Desde la madrugada, la caravana de migrantes centroamericanos arribó al puente fronterizo Rodolfo Robles entre México y Guatemala. Buscaban ingresar de manera pacífica pero con permiso para caminar hacia Estados Unidos. Tras una plegaria, cantar el himno nacional de Honduras y esperar a las autoridades mexicanas, se encontraban sobre el puente fronterizo. Tres horas dieron delímite para ser escuchados, pero sus peticiones no fueron cumplidas. Las autoridades mexicanas informaron la serie de requisitos que los centroamericanos tendrían que cumplir si querían ingresar a México. Las disposiciones jurídicas no establecen una calidad migratoria de tránsito, razón por la cual no es posible obsequiar positivamente su petición. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración, con fundamento en el artículo 37 de la ley de migración, permitiría el ingreso cumpliendo los requisitos establecidos en la misma. También invita a los migrantes a pasar la frontera territorial de México en orden para su registro y resolver cada una de las peticiones. La desesperación ganó y decidieron cruzar caminando el río Suchiate. Eran miles y con mucho sol cargando lo que traían sobre el río, así cruzaban agarrados. Ya en el suelo, mexicanos se enfrentaron con la Guardia Nacional, quienes fueron atacados a pedradas por los extranjeros. Tras neutralizar a varios migrantes, la Guardia Nacional detuvo a cientos de ellos en la frontera. Vos quienes lograron burlar la seguridad y caminaron sobre la carretera federal Hidalgo-Tapachula. Pero no lograron avanzar mucho porque fueron alcanzados por las autoridades. Los migrantes fueron llevados a las diferentes estaciones migratorias para ser deportados a sus países o si es necesario darles refugio. Mientras que cientos de ellos se encuentran apostados sobre el río Suchiate en espera de alguna indicación o pensando, tal vez en reagruparse e intentar nuevamente ingresar a México. Con imágenes de Gabriel de la Peña, desde la frontera de México y con Guatemala, José Manuel Alor, RTV Más Noticias.